Yo también me he perdido, nunca duré un turno A los caminos me alejaron de encontrar el amor Solo moribunda en una habitación El no tener claro la vida, donde ir y lo que soy Ha causado grandes problemas mi pobre corazón Hasta que por suerte yo sentí tu atención Que despierto ni no tengo nada, tengo mi fe que mueve montañas Abro los ojos y te veo a mi lado, eso me hace sentirme el hombre más afortunado Yo no pido más, teniendo tu amor Sobra lo demás, sobra lo demás, sobra lo demás Tú sabes que yo no me dejo llevar por nadie La vida solo una y te la doy porque me sale Yo siento que los dos somos iguales Que cuando te bendizo mi corazón me quedaste Tan fuerte, que solo tengo ganas de besarte Tú aún capaz de quitarme hasta el hambre Y yo tan capaz que el mundo se vea a ver Gracias a tu amor sincero, sincero, sincero Yo pude ver un mundo nuevo, tan bueno, tan bueno Mostrándome tal como soy Sabiendo bien a donde voy Seguro y sin miedo Que despierto y no tenga nada Tengo mi fe que mueve montañas Abro los ojos y te veo a mi lado, eso me hace sentirme el hombre más afortunado Yo no pido más, teniendo tu amor Sobra lo demás, sobra lo demás, sobra lo demás Que despierto y no tenga nada Tengo mi fe que mueve montañas Abro los ojos y te veo a mi lado, eso me hace sentirme el hombre más afortunado Yo no pido más, teniendo tu amor Sobra lo demás, sobra lo demás, sobra lo demás Sobra lo demás, sobra lo demás, sobra lo demás Sobra lo demás, sobra lo demás, sobra lo demás Sobra lo demás, sobra lo demás, sobra lo demás